Vuelta, amigos de TBC Deportes, aquí al estadio Manuel Ciclón Echeverría con el ganador del juego, Héctor Velásquez. Importante pegar primero en la serie y así lo hicieron los mayos. Sí, la verdad que sí. Es importante siempre ganar el primer juego, ¿no? Y fue un gran trabajo de todos los muchachos, tanto los bateadores como los relevos se afogaron ahí. Estuviste pues trabajando lo necesario los cinco episodios para poder apuntarte la victoria. Por ahí tuviste algunas complicaciones. ¿Cómo te sentiste en este juego? ¿Cómo vienes ahora para lo que será el resto de la serie? Sí, la verdad que hoy me sentí un poquito mejor que la salida pasada. El equipo, la ofensiva de Charros es una tremenda ofensiva. Son unos tremendos bateadores ya probados ya en la liga con gran experiencia. No es fácil, no es fácil para uno enfrentarse a ellos, ¿no? Entonces, pudimos salir ahí en los cines en que nos metimos en líos. Eso es lo importante, ¿no? Hacer el ajuste y poder salir en esos innings. Entonces, ya me quedan cinco innings a lo acordado, al permiso que me dieron. Pero vamos a tratar de hablar con la gente de Boston si nos dan un poquito más de innings, ¿no? Han dado caso de que lleguemos a la final. Es precisamente la pregunta que te quería decir, que muchos aficionados también la hacen a través de las redes sociales. ¿Tienes ese permiso? ¿Tienes la posibilidad de platicar con gente de Medias Rojas de Boston para poder ampliar ese número de episodios? Sí, ojalá que sí me den un poquito más innings porque la verdad, te soy sincero, todavía no me siento a un 100% tanto con mi mecánica como con mis picheos en mi zona. Entonces, quiero seguir trabajando en eso para también poder ayudar al equipo en la final. Si llegamos, sí será. Y llegar listo a lo que viene ahora en febrero, el sprint training con el equipo. Felicidad por el triunfo. Sí, dime, Eduardo. La pregunta, por favor, acerca de sus duelos. Ese mano a mano con Jafet Amador que tuvo en varios turnos. Pues se lo preguntaba precisamente antes de la entrevista. Ese mano a mano nos pregunta Eduardo Almada que tuviste con Jafet Amador que se impuso en par de ocasiones, pero nos comentaba que hizo muy buenos ajustes. Sí, como te decía ahorita, ahora en este juego lo miré con las manos muy rápidas, le estuve tirando rectas afuera. La verdad que te podría decir que ahora sí con todo lo que yo traía y me sacaba foul y foul y foul. Entonces también muchas veces uno tiene que darle crédito al bateador. Como te digo, ellos son bateadores muy buenos todos ellos y uno los va a enfrentar ahí arriba en la loma con los mejores picheos de uno. Ya también, uno no es imbatiable, uno no es imbatiable. La verdad a lo mejor mucha gente piensa que porque está en el béisbol de Estados Unidos ya va a llegar aquí y va a tirar el juego perfecto. Le van a dar un hit o dos hit. No, también como te digo es una tremenda ofensiva y también uno tiene que darle crédito a ellos. Felicidades. Perfecto. ¿A quién dedicas el triunfo? A toda mi familia y a toda la afición de aquí de Navajoa. Felicidades ya disfrutaron. Gracias. Ahí están compañeros las palabras de Héctor Velásquez. Regreso con ustedes al palco de Mea Cable.